aquí nos encontramos el carro de mi papá lo estamos revisando aquí tenemos unos personas aquí en el carro estamos en casa de santiago león este es el edificio de santiago aquí es donde vive este es mi papá y si abre aquí todo abre mi hermano aquí lo que hay es que abrirte aquí tenemos a edu y la rosa bajándose del carro aquí tenemos a mario y los jugos aquí arriba se ve santiago león mira no hay arriba aquí tenemos al vive no se va a llevar para adentro igual vamos a subir a ver al hombre estamos subiendo para su casa hacerle la entrevista que se le va a hacer a santiago aquí estamos en casa santiago aquí voy a empezar la conversación de los nueve años como usted se llama en realidad el creador de qué línea de palomas de los peliratas de los peliratas pero usted le llama en realidad santiago león a rama el creador de qué línea de palomas de los peliratas de los peliratas pero usted le llamaba peliratas igual no se lo puso el tipo que me robó las palomas a mí para poder detener querer tener una línea como se llamaba él le robó sus palomas como se la robó porque él era sobrino de mario la hermana mía se me colaron ahí en el palomar y llevaron un científico en qué palomar se le colaron ahí en casi nada en párraga científico y se las metieron porque escaparon pocas yo siempre he mantenido dos palomas por eso fue que no me quedé en cuero se las metieron todas y se las comieron y los 27 de dónde vienen son suyos no el 27 se lo compró a jesús gil jesús gil es el que le ven el 27 el 27 se le don a santiago con un hijo el 27 no el 27 se lo compran el 27 no era hijo de ese tú fuiste que se lo compran o no tuvieras a buscar el 27 porque habían dado otro balón no 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 mira él es mi papá adelante adelante el 27 mi cuñado se lo compra jesús gil le compró el 27 el rojo la marquesa la sin anillos todos los palomos famosos de aquel momento mi cuñado que vaya fue el representante inclusive jesús gil no dio el falso rojo no dio rojo legítimo y entonces vi tico que estaba en ese momento el presidente Daniel, Lourdes, yo era un chavo y esas gente eran viejos ya, ya eran viejos y famosos. Y el más famoso que era era Jesús Gil y Tony Roque, que Tony Roque por hoy está vivo. Tony Roque es un salvaje de la paloma, para mí es el mejor. Tony Roque. Entre nosotros, el ídolo de nosotros fue Jesús Gil, porque Jesús Gil hizo una línea de ladrones, ¿te acuerdas? Y fue la fama entre nosotros los niños. Jesús Gil, nosotros cogíamos la pluma y aceptó un casco. Y era de donde vienen los ladrones y vendían. De donde viene, de la pluma esa, loca. El paloma más seductor que yo he conocido en los años de la paloma, pues son los cuantos, 50 años de la paloma, son los 27. Toda la trascendencia del 27. Fueron los palomas. Yo había tenido 65 palomas de robo. Y todo el mundo con palomas cogía. No es como aquí que ahora te ponen el disco. Este es el niño de 300. Este tiene 300. Y las demás que tienen, no tienen nada. ¿Qué le dio usted a Robertico con él? A Robertico con todas las palomas mías, como me mudé para acá. Y ahí cuando me volvieron a robar por culpa de Robertico. Y quedó mal conmigo porque aparecieron algunas palomas mías. En consideración yo a la madre Robertico, que no tengo con qué pagarle a esa señora. Porque uno vive en unos tipos difíciles míos. Pues yo vi eso. Es un problema de respeto. Esa mujer conmigo hizo lo que hizo conmigo. Lo que nadie. Y a la madre le hacía una madre. Y le diste las palomas tuyas a Robertico. Te robó. Y después Robertico aquí. Recupera las palomas algunas. Algunas. No me avisó. Fue de pendejo. Porque llegó al eléctrico donde estaban las palomas. Decía conmigo. Acá a mí las otras. Yo lo sé. Yo lo sé. Conmigo ha ido todo eso. Yo soy guapo la paloma. Y fue la paloma a ser guapo. Ya de los 63. Pero no había. Entonces tú. Porque como no me ha metado con nadie. Muchas veces conmigo. Como yo no se me ha metido que ningún hombre se me ha metido. Tiene más ventajas. Respeto. Aquí tú vas a estar por mento. Aquí el abuso. Ahí mismo ahora no es el que le decía. Santiago. A mano derecha. Pero a él le dieron la dirección. Le decía aquí a mano derecha. Por ahí si tú has estado aquí. Sí. Pero yo le decía a él. Pero ir en un carro es un poco. Direccionado. Otro palomero. Otro palomero. Es lo dulcísimo. ¿Entiendes la paloma? Bueno. Yo le decía a compadre. Yo sé. ¿Dónde está la dirección? Vamos a ir. Tuvieron que volver para donde yo decía. Tu viniste el primer viaje con Kunke Barbero. Sí. Y que tenía la Milagrito. La hija de la Milagrito. La hija de la Milagrito. Tengo la tremenda línea atrás. Milagrito. Estás moviéndome a la mano. Mira. Yo estaba. Él sacó ahora con una hija. De una hija de la Milagrito. Eso hace que es miento. Y sacó unos pichones. Y yo me quedé en esa línea atrás. Lo que pasa es que hay palomero. Hay palomos y palomeros. No. Ya. Terminamos. ¿Me entiendes? Cada uno tiene sus criterios. Yo por ejemplo. Yo no pongo a robar un palomo. Hasta después lo siento. Y los pongo ahí. Y aquí. Aquí. En estos momentos. Yo soy igual. Hay que respetarte. Mira. Tengo los maestros. Un titi. Ya estoy en 32 con ellos. Seguro. Aquí. Mira para el cielo. Si tuve palomo. 32. No tranco. Ningún palomo. Entonces hay que pedir permiso. Entonces hay que pedir permiso. Seguro. 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 Santiago y el lechuz y esos palomos. ¿De dónde vienen? Del 27. ¿Son hijos directos del 27? No. Dos nietos. Permíteme ahí. Permíteme. Seguro. La cámara no vive. Con verde. Vamos a ver. Segunda historia. Porque es mucha versión. Si. La sacó Gallego a Navacoa. Si. Le pusieron la pelirrata. Porque era una paloma. Ceniza sucia. Ajá. Entonces le pusieron la pelirrata. Yo tuve los pelirratas en ese tiempo. Yo tuve unos palomos. De exportación. ¿Ese paloma no te dio muchos campeones? Dio una ponga de animales del carajo. ¿Inclusivo? ¿De qué tipo de paloma? De la pluma loca. De la pica y la arroca. La pluma loca. La paloma blaca con una pluma de la cara. Si, si. La pluma loca es lo mejor que hay en Cuba. Hoy hay mucha trampa. Voy a ver. Y mucha mentira. La mentira es la pluma. ¿Ves? Yo no estoy en nada. Y esa paloma murió en el año 1963. Y la Salot ya tiene la ley. En el claveo. Es un llaro. Deja más una pregunta. Que cuando dijo ahora. Que hoy hay mucha trampa y muchas cosas. Independientemente de lo que haya hoy. Usted cree. Es decir. Hay trampa. Hay muchos problemas de esto. Porque llevamos la paloma. Como se está viendo en estos tiempos. Usted cree que en estos tiempos. Se podría tener ese palomo. Existe todavía ese palomo. Es decir. Vamos a fumar la pica loca en Cuba. ¿Usted cree que hagan eso? Sí. ¿Va a hacer eso? Sí, sí, sí. ¿Están esos animales aquí? Sí, sí. Aquí hay. Lo que pasa es que la genética local. Hay que tenerla. La genética aquí. Esa pregunta se la voy a responder yo. Santiago. Estamos hablando de palomos. La paloma es exageradamente inteligente. Desde que yo pienso. Que los palomos pensaron también. La paloma estaba aquí y se te tiraba al frente. No, no, no. Y era saque de frente hasta que se la llevaba. En tu casa no caía. Yo tenía una mentira. Gracias. ¿Me entiendes? Y yo estaba derrizando la paloma y ya el tipo tenía otra. Bueno, te lo juro. Yo soy religioso. Yo lo trancaba. Me aceptaba a los niños. Permíteme. No era diabólico. Espiraña. Permíteme. ¿Ese era hijo también del 27? De 27. Toda la línea mía de 17 de 27. ¿Y el 27? ¿Qué tiene adentro el 27? Bueno, el 27. Yo creo que tuve el 27 tenía de correo. ¿De correo? Porque por la cruz. Que él te hacía allí. Él era ancho al delante. Y atrás era un poco fin. Eso no más lo hacen los... ¿Y qué otra cosa tenía adentro el 27? No, ni deportivo. El 26 porque tenía un palomo de orientación. Y los hijos de... Todos eran muy... Que eran pocos palomos con esa orientación. ¿Los perruteros? Ese es de los 27 también. ¿Ese es de los 27? Ese es de los 27. Ese es. Era ahí. Un cuchanguí. Los 20icos que sacan los palomos y los ponen los hombres esos. No. Yo los 20icos había un acerte. Nos debía la cara en una calle en la mano. La calzada. ¿Y vivía una calle en la mano en la calzada? La calzada de San Agustín. Nada más nos debía a nosotros. Cuando ven, me muevo para acá. Yo tengo un palomacito chiquito que es un palomar de robo. ¿De qué? No. La robo que tengo ahí. Para robarme a mí había ganas torches. Yo tenía candados. Tres candados. Yales. Para contraganzúas. Cada día 5 octavos en el techo. Plancha de 3 milímetros. Aparte, la teja y el perro. Ahora no lo tengo así. Porque cuando lo traje, traje lo que pude traer. Y lo vestí. Entonces, me expuso que había sacado discusión con una ruina. Un poco pesado. Pero bueno, antes llamarme a mí por teléfono, te resolví el problema. Porque en mi casa, me quieren y me respetan. Me quieren y me respetan. Me quieren y me respetan. Entonces, salió con su casa. Yo no estuve en desacuerdo porque tenía un palomar bastante grande. Pero tenía pecho de fibrosín. Y ya yo tenía la amarga experiencia. Entonces, le echó un placa arriba del fibrosín. No lo fijó. Le levantaron con una cimera del techo. Y le volaron por el medio. Ahí él estaba cruzando. Y no me avisó. Yo me entero en mí. Yo voy a Parra. Santiago. Ahí él empieza a cruzar con mis palomas. Y me dijo, coño, tuve buenos resultados con eso. Y ahí vino el robo. Yo a Robertico lo hice palomero. Y le rifaba. Robertico no era nadie. Robertico tenía un palomo azul. Muy bueno. Ya que era buenísimo. No, un azul que tenía ahí. Se metió. En un día, nueve, entre el Mahona y Bahia, se metió nueve. El ejército. Lo tuvo que parar tres veces después. Mira. Esa es mi discusión. Los palomos antiguos eran cogedores de tres, cuatro, cinco, seis palomas. Seguro. Sí, sí. Diario. No, yo tenía uno que lo maté. Sí. Pero pienso que suena el palomo a tiempo también. Y lo maté porque me lo traspiaron. Dijo, la mañana tomando con una paloma buena. Entonces venía y me aceleraron la paloma aquí. Apierre con la paloma. Apierre. Y después lo soltaron con el pico. Yo puedo trancarlo. Le dije, no voy a trancarlo. El tipo lo soltó. Entonces tenía un palomo guardado aquí él. No tenía como castigo. Porque el tipo es un mierda. Y entonces cogí el palomo con nosotros. Y dije, ah, ¿qué hiciste eso? Ahora me voy a limpiar con los palomas. Aquí iba a las cuatro o cinco y me limpié con los palomas. Treinta de siete. Me limpié con ellos ahí. Y me llevé a él pun a comer porque son religiosos. Ah, pues sí. Pero es de él y es tuyo. Es mío. Yo tengo la mamá y el papá. Lo vuelvo a sacar. Tú me tienes problema. Yo todos los palomas que estamos aquí son míos. Aquí desde la calle tengo tres. No apareció nunca dueño. Le tengo sus anillos pues. Lo cogí y todo. Y he averiguado en quién son. Porque bueno, tiene un negro pavo ahí. Pichón que lo cogí. Pichoncito. Lo buqué. Le llevamos. Horrible. Usted va a repulsir. Yo le quiero pedir, ¿con qué permiso? Porque realmente necesito ir al baño. Si es imposible. Por ejemplo aquí al izquierdo ahí. Permiso. Y cogí un marroquí. Coló marroquí aquí igual. Pichón con una paloma. Buen porte. Que le estabilé. Le vino a comprar palomas para la bodrilla. Y a los tres meses me lloró. Pichón. Le solté una paloma. Lo agaricie. Fue unos días sueltos. Se la quité y le puse palomas. Me chupé cuatro. No, cuanta, cuanta. No, no, no. Te va para abajo. Te va a revolucir. Y ahí. Bueno. Es el marro que tengo hoy. Hijo de ese niño. Con una morriera. Hija de un cabo que tengo yo aquí. Que es terrible. María. Y. Señor. Manuel. Óyeme. Y el. Es hijo. De. Eh. Un amperado. Es hijo. De lechuza. O sea. Se hace. Tiene. El es hijo de un macaba. Con un. Con un hijo de. Con un hijo de lechuza. Traerle. El 25. Y el lechuza es con familia. Ve. Un. 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 Un.